Yo no te daré el niño de tu espíritu Y a mi amor daré al Dios que me amó Yo navegaré en el trío de tu espíritu Y a mi amor daré al Dios que me amó Yo navegaré al Dios que me amé Y a mi amor daré al Dios que me amé Yo navegaré al Dios que me amé Yo navegaré al Dios que me amé Yo navegaré al Dios que me amé Amén. 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 Amén.